Hola Luis Young n*** a no le paro, vivo caro y no me importa de lo que mi h eventual tenga que decir mates a inner tight, el que le dio la mano empuchazo en your feet, todavía tengo mis clips... Salí de la calle el que a mi me tira tiene un chance que no falle como me lo busque bien calladito y sin detalles pichando sustancia ilegal cuidado con el empire de la noche a la mañana pues tu palo se va a su semana por semana aquí todo el mundo te ama pero nunca te da nada pila de consejo si uno habla de cuartos cierre su boca caballero y hay mucho que decir si no me da sueño porque no estoy en dormir dándome cotorra como que yo he indio aquí nunca la corrieron dándose la delita hombre que cuente con otro hombre siempre muere en la batalla serán extingidos como los mayas esos cálculos no fallan que yo bleep siempre tenla encima como que tu second dick get with the stick si habla de lo mío o caer en el piso tú me gritando hijo mío otra fianza otro lío es un silencio una slide y te lleno de tiros ya niggas is but to see but dick and pussy tu cuero está entregando el toto le dimos un pase de to see i smoke that bitch hey you not new boy she a loser a ella le fascina yo le va a hacer una usi pila de leche espina banana she's a movie y esta pelgui honey me tiene a mi medio gru así que ponte en cuatro ven que te voy a grabar de ti yo quiero un retrato i be on dimensame en la cama soy de la noche a la mañana puesto pa los cebos yo semana por semana aquí todo el mundo te ama pero nunca te da nada pila de consejos si uno habla del cuarto cierre su boca caballero y de la noche a la mañana puesto pa los cebos yo semana por semana aquí todo el mundo te ama pero nunca te da nada pila de consejos si uno habla del cuarto cierre su boca caballero y zorra y Gracias por ver el video.